Y ahora vamos a la mierda, vamos a bajarnos al barro de 2021 a los grandes fails, a los fracasos para acabar el año como se merece. Claro que sí, un 30 de diciembre hablando de las cosas malas, porque como cosas malas hay pocas a nuestro alrededor, entonces pues hay que destacarlas. Y en el mundo de la tecnología, amigos y amigas, queridos y queridas oyentes, tenemos, por ejemplo, que destacar el primer año sin un Galaxy Note, porque el último fue el Note 20 Ultra en el año 2020. O sea, esto ha sido un hito, es verdad que parece que 2022 puede reflotar esta marca Note, pero 2021 no hemos tenido un Note, ¿no? Esto mínimo es bajona, bajona. Sí, es bajona y... Pero fíjate, le voy a dar un poco una vuelta a esto. Bueno, o sea, fíjate, el año que desaparece el Note, creo que es el año donde más teléfonos con stylus tiene Samsung. Es decir, entiéndeme, o sea, había una versión Lite, el S20 Ultra lo tenía, el Fold 3 lo tenía, ¿no? O sea, ha perdido la identidad... El S20 Ultra, no, el 21, ¿no? Eso es, el último, vaya, el 21 Ultra, ¿no? Sí. Pero hemos pasado de tener una gama a que hayan tres gamas diferentes que también soporten. En esto tenía que llegar, es algo que vinimos anunciando desde hace un montón de tiempo, no tenía sentido. Antes la familia Note se diferenciaba, no solo por el stylus, que siempre ha sido su principal valedor, sino porque tenía dos características innatas, que era el tamaño de la pantalla y la potencia, pero el S le ha canibalizado, ¿no? Al final, el curso natural de la tecnología ha hecho que el gama alta, pues, que herede todas esas cosas. No tenía sentido, la verdad. Y creo que es un movimiento interesante, pero sí que verdad que da pena, da pena porque yo aquí recuerdo con Jaume los inicios del todo, el primer Note cuando llegó, el segundo Note, o sea, hostia, eran claramente los dominadores y durante muchísimo tiempo te diría que era como la opción más flagship que te podías comprar. La referencia al mundo Android, ¿no? Tú siempre has sido muy de Note, ¿no, Jaume? Yo me compré el primer Note, o sea, a mí el Note me flipa, sabe, me gusta muchísimo. Es verdad que ha ido perdiendo personalidad, o sea, no perdiendo personalidad, pero perdiendo la diferenciación. Al principio el Note era un teléfono muchísimo más grande que el resto, con un stylus que no tenía nadie, además, normalmente además también tenía un hardware incluso ligeramente superior a los mejores flagships del mercado, veas el Galaxy S y tal. Luego ya lo del hardware ya se quedó un poquito atrás, luego lo de grande ya no era tan grande porque los otros también habían crecido, luego lo del stylus ya no era exclusivo, entonces, bueno, pues entiendo que había perdido un poco su razón de ser, creo que es un tema más nostálgico porque la lectura de Carlos creo que es buena en el sentido de, no ha habido Note, pero bueno, pero la gama de Samsung está muy reforzada, tenemos el Fold, tenemos, o sea, en general tenemos un abanico de productos interesantes, algunos con stylus, compatibilidad, entonces, bueno, yo creo que era una media muerte anunciada porque evidentemente iba perdiendo su razón de ser, pero veremos. También es cierto que el nombre Note vende, entonces, claro, por eso en 2022 todo, bueno, todo parece indicar, estos son rumores, pero yo creo que tienen bastante sentido, que es que en la familia S22 de Samsung veamos uno que sea S22 Note directamente, ¿no? Un teléfono que simplemente lleva un agujero para meterle el stylus, punto. Exacto. ¿Tú crees que no lo heredará la versión Ultra per se? Claro, es que dicen que el Note es el que va a sustituir al Ultra, es decir, en vez de S22 Ultra va a ser S22 Note directamente. Me parecería raro, ¿eh? Directamente. Bueno, es una manera de asociar Note a Ultra, ¿no? De volver a ser el flagship por excelencia de Samsung del año, ¿no? Pero no sé, todo está un poquito en el aire, la verdad, ¿eh? Porque es verdad que luego en la segunda mitad de año nos llegarán los Fold 4, que también van a ser compatibles con el stylus y a lo mejor son Fold Note, ¿no? Sí, a mí me extraña que Samsung abandone una palabra tan bien escogida y lo que supone la palabra Ultra. Sobre todo porque es uno de los pocos fabricantes que utiliza esa coletilla, si nos damos cuenta, a excepción del M11 Ultra que ha llegado ahora, ¿no? Y es un Xiaomi, pero yo qué sé. El Pro es prácticamente propiedad de Apple, ¿no? Al final es como la coletilla que utilizan ellos y es su principal rival. Yo me costaría entender que utilizaran y que no se quedaran con la palabra Ultra. Creo que es muy suya, creo que lo han conseguido y creo que se asocia claramente a un producto grandioso, genial, lo más de lo más que te puedes comprar. Incluso Note ya igual lo puedes asociar a algo también un poco antiguo, ¿no? Yo creo que lo más inteligente, si fuera de mí, es un comentario personal y absurdo. Si dependiera de mí, yo tiraría con Ultra como el ejemplo de llevarlo todo, Alex. Bueno, puede ser. Venga, avanzamos a otro fail, amigos, porque hay que recordar que durante este 2021 un fabricante histórico de teléfonos Android nos abandonó, cerró, bajaron la persiana de la división móvil. Hablo de LG cuando, ¿cómo era el eslogan? Life's good, ¿no? Life's good. Cuando la vida era buena, LG estaba ahí, ¿eh? Con grandes teléfonos que nos ha dado, pero claro, este 2021, yo creo que no sé si analizamos este 2021 el Wing o fue 2020. Yo creo que 2020 era, ¿no? Bueno, el Velvet es 2021, Carlos. ¿Ves cómo tengo un paquete en la cabeza de 2020? Te lo digo. El Velvet y el Wing son 2021 o son 2020. Puede ser. Bueno, sea como fuera, al final LG venía pasando una mala época. O sea, creo que era bastante evidente que no le estaba funcionando la estrategia. Da pena, da pena porque algunos de los mejores teléfonos de la historia Android son de LG. Sí. O sea, LG ha hecho verdaderos telefonazos, ha estado muy presente, ha vendido muchas unidades. Incluso antes de Android era un fabricante de teléfonos móviles muy interesante. Y bueno, pues este año hemos dicho adiós porque evidentemente su estrategia no estaba funcionando y el cambio del mercado era muy evidente. Dicho esto, también quiero dejar claro, a LG le va muy bien. O sea, han cerrado la división móvil, pero siguen teniendo muchas otras divisiones que van bien. La compañía es rentable, la compañía funciona, tiene productos en muchas otras categorías de mercado, especialmente en el mercado asiático tiene un montón de productos, pero la división móvil es lo que ha cerrado y la verdad que a mí me da pena. Aunque a veces hacíamos un poco de coña y tal, honestamente da pena porque ha formado parte de la historia. Debo decir que Topper de Gama ha hundido la división móvil de LG. Aquí había muchas risas. El LG hemos sido tremendamente justos siempre. O sea, yo creo que el LG en su época dorada lo alabamos hasta el infinito, pero por el simple hecho de que realmente lo merecía. Y en los últimos años no ha sido así porque no lo han hecho bien. Y sí que es curioso porque han pasado como un valle, ¿no? Se empezaron muy bien, se tiraron tres, cuatro años deambulando por el desierto con esas decisiones de los friends y demás que no tenían sentido ninguno. Pero joder, el último año, el último dos años, lo que habían sacado tampoco estaba mal del todo. Ahora bien, yo desde aquí sí que aplaudo a nivel empresarial es, oye, no te va una división, me imagino que es relevante a nivel de costes y ya está. Y chapemos el chiringuito y cortemos la hemorragia, ¿sabes? O sea, que igual eso lo tenían que hacer otros fabricantes, pasa que es muy duro y es una decisión, me imagino que no fue fácil, pero que también hay que tener narices para hacer algo así, ¿sabes? Siendo un histórico decir, oye, mira, mi otras divisiones van mal, aquí tengo una extremidad cangrenada, vamos a amputar, ¿sabes? Antes de que se traspase otras cosas, no vamos a seguir plasmando pasta. O sea, a nivel negocio, es una decisión que a nivel usuario es fuerte, pero a nivel negocio, yo creo que serán todas ventajas de ahí. O sea, no vendían, solo perdían dinero, vamos a centrar nosotros lo que realmente sabemos hacer, que ya me lo decía, en televisiones, en gama blanca, en lavadoras, en neveras, en electrónica de consumo, en core, ojo, ojo que a esta gente le va muy bien. No sé si lo que pasa es que, o sea, la decisión de cara a tus inversores de chapar una línea de negocio, ¿no? Una división móvil que no deja de ser imagen de marca y que estamos viendo como cada vez se tiende más al ecosistema de marca, ¿no? Lo hemos visto el otro día con Xiaomi, ¿no? Con su gran evento, como intentaban que tú te compres tu Xiaomi, te compres la tele Xiaomi, el ordenador Xiaomi, el no sé qué Xiaomi, todo Xiaomi, que no salgas de ahí, ¿no? Entonces, claro, te puede ir muy guay en teles, pero a lo mejor, como no tienes un móvil, como no tienes ese ecosistema, el día de mañana dice la gente, la tele de LG es mejor, pero voy a comprar la de Xiaomi porque tiene esta función que se enlaza con todos mis dispositivos, etcétera, etcétera. No quiero decir que sí, a nivel negocio, a corto plazo, es una decisión correcta, ¿no? Cerrar algo que te está suponiendo una sangría económica, pero al medio-largo plazo no lo sé. Bueno, a ver, habrá muy pocas compañías que puedan llegar al punto de tener un súper ecosistema donde la gente se quiera quedar. Eso lo puede hacer Apple, lo puede hacer Samsung y prácticamente ya. Xiaomi está en el proceso y probablemente igual algún día llega a tener un ecosistema muy potente. Hay muchas otras marcas que lo están intentando, pero hacerlo de verdad que la gente apueste por ti y no quiera salir de tu marca por salirse del ecosistema. Yo creo que a día de hoy solo lo hace Apple, de verdad, y Samsung, que está bastante cerca, yo creo que también, y tiene un ecosistema muy potente, pero es muy difícil. Entonces, el resto de marcas no significa que no puedan competir y que solo habrá dos marcas en el mundo y solo trabajarás con dos ecosistemas, pero bueno, llegarán, entiendo, a acuerdos estratégicos, por ejemplo, con Google, con Microsoft, etcétera, etcétera, para poder tener algún tipo de comunicación, ¿no? Y entiendo que eso va a suceder. LG está trabajando en el metaverso, yo creo, ¿no? Puede ser. Puede ser. Lo mejor que le puede pasar, ¿no? Esta gente meterse ahí ya rapidito. Lo que está claro es que este mundo cambia muy rápido. LG sacó un fren para el LG G5 que eran unas gafitas. Hostia, es verdad, tío, no me acordaba yo las gafas. Busca la imagen, Miguel. Acuérdate del LG 3D, Carlos, del Optimus 3D. Eran unos adelantados. No, 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 eso también. LG sacó un fren que eran unas gafas que conectaba por HDMI o por el puerto, que no sé si era tipo C en el entonces, no lo creo, igual sí. Eran estas gafas, tío. Y era para flipar que mirabas… Las 360 VR, ¿era esto? Pero eran pequeñas, pero eran tan pequeñas que si mirabas un poquito para arriba o para abajo… Ya miraba, ya salía… Mira las estrellas que tiene. En la propia web del LG. Una estrella de dos opiniones, tío, qué grande. O sea, yo creo que desde aquí tenemos que frenar un poco el comentario que hacemos de cuando sale algo así, muy bien por intentarlo. No, muy bien por intentarlo porque intentarlo y que te salga un truño no sirve absolutamente nada. O sea, yo quiero que la gente intente cosas… Pero que estén bien. Y esto era para mí el ejemplo de madre de Dios. Ay, Dios. Y os acordáis del modo que se tenía que apagar para quitar los frien. Se apagaba. Estaba muy mal pensado. Estaba muy mal pensado, ¿no? Esto hay que decirlo. Pues yo lo… Claro, no sé. Bueno, en fin. No aplaudamos, ¿no? O sea, para no hacer más daño todavía, lo peor que pudimos hacer es aplaudir. Corramos un tupido velo. Vale. Dejemos descansarle en paz. Descansa en paz. Descansa en paz, LG. Te echaremos de menos. Y venga, vamos con otro tema. Que este… No sé si es negativo. No sé si es positivo. No exactamente como es. Que es el tema Huawei, ¿no? Esta guerra comercial también, esta guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Que de hecho hemos visto como recientemente hace dos, tres semanas. Veía como una de las empresas, la marca de drones esta, DJI. También la acaban de incluir en la lista negra, ¿no? De entidades que es una empresa china. La de… Joder, es famosísimo, ¿no? Sí, sí, sí. El líder de los drones, diría yo. Bueno, y bueno, estaba pensando, ¿no? Parándome a pensar en este 2021 en Huawei y la verdad que ha sido, tío, realmente triste porque han presentado teléfonos sin conectividad 5G porque no han podido, siendo Huawei, que era número uno, tío. Claro. O aspiraba a ser número uno mundial, ¿no? Pues hasta ese punto, ¿no? De, te presento este teléfono que está guapo pero no te puedo dar 5G, ¿no? Te quedas ahí como raro, ¿no? Ni siquiera han presentado de manera global los P50, por ejemplo, ¿no? Su flagship que normalmente se presentaba en febrero o marzo. O sea, y ni siquiera al día 30 de diciembre han hecho un evento global de esto, ¿no? Ni han podido, ¿no? Ir más allá. O sea, ahora, están trabajando, parece que muy, de manera muy consistente, ¿no? En su nuevo vida que es Harmony OS y no van a salir de ahí, ¿no? Entonces, no sé cómo analizar este tema pero 2021, desde luego, ha estado claro que es un tema importante. Bueno, yo creo que ellos tienen claro lo que tienen que hacer ahora que es dar un paso lateral y trabajar en su propio proyecto a su manera, ¿no? Y sabiendo que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China que no sabemos cuándo va a terminar o si va a terminar, que evidentemente las compañías chinas en general no van a estar bienvenidas en Estados Unidos, creo que coincidimos todos en que hay bastante tema político en todo esto. Con esto no estoy diciendo ni que sea totalmente cierto, totalmente falso todo lo que han dicho de ese espionaje y tal, no lo sé. Yo no tengo los datos. Es imposible que yo desde aquí lo sepa. O sea, no lo voy a evaluar. Pero creo que es bastante evidente que hay un tema político también detrás que no sé en qué medida pero también está influyendo, ¿no? Entonces yo creo que tienen muy claro que tienen que trabajar de otra manera, que va a haber esta guerra con Estados Unidos que parece ser que además se está recrudeciendo y va a ir a más. Y dicho sea de paso, creo que ahora mismo China tiene una posición para ganar fácilmente a Estados Unidos. Ahora mismo el que tiene la sartén por el mango creo que es mucho más China que Estados Unidos. Pero evidentemente esto pues le está afectando negativamente a Huawei en este corto plazo. Pero Huawei es una compañía enorme que tiene muchos modelos de negocio, que sigue ganando mucho dinero, que tiene una gran cuota de mercado en China, donde ahí sí que siguen vendiendo muchísimos teléfonos aparte de todo lo que tienen con las telecomunicaciones y evidentemente están cambiando la estrategia y poco a poco veremos, ¿no? Ha ido mejorando, vemos una App Gallery con más aplicaciones que nunca, vemos atajos para poder acceder a algunas aplicaciones que no están directamente en la App Gallery y poder ejecutarlos. Vemos cómo están trabajando en Harmony OS. Bueno, vamos a ir viendo los próximos pasos. Obviamente no ha sido un año fácil para mercados como el nuestro. Sí, no quiero añadir mucho más a lo que he dicho, Yama. Yo solo quiero decir que pese a todo eso, para mí objetivamente después de Apple es la marca que mejor ecosistema tiene con diferencia. O sea, a veces hablamos de ecosistema a nivel de número de productos, pero lo más difícil de hacer todo eso es que luego se interrelacionen con ellos. Y yo por la experiencia propia que he tenido aquí últimamente probando bastantes productos de ellos, la forma que tienen de relacionar el smartphone con la tablet, con el portátil, con los auriculares, es la leche. O sea, está muy conseguido. O sea, es una pena, lo decimos siempre, ojalá esto lo solucionara, pero dejando eso de lado, entendiendo que es algo que relativamente, entre comillas, ajenos a ellos, siguen haciendo un trabajo fantástico a nivel de hardware. Parece que tiene una implicación a nivel de software que es difícil que lo podamos obviar, pero que están haciendo un trabajo increíble. Así que hay que seguir siguiéndoles de cerca porque alguien podría tener la sensación de que iban a bajar los brazos, pero siguen sacando productos de altísima calidad. Te pasa que igual pasan un poquito más desapercibidos, igual no llegan al gran público, pero siguen haciendo productos increíbles. Así que Huawei, ojo, que no se les dé por muerto, ni muchísimo menos, porque es un gigante y creo que en el futuro van a tener mucho que decir. Es curioso este tema. Yo cada vez voy siendo un poquito menos optimista. Fíjate que me gusta mucho lo que estoy haciendo con Harmony, pero igual no es suficiente. O sea, me cuesta imaginarme un mundo en el que no necesite un servicio de Google. Y esto es una pena también, porque al final dependemos demasiado también de Estados Unidos en este caso. Pero me cuesta imaginarlo, que yo pueda disfrutar de YouTube, de mi correo, de todo, en otra cosa. Entonces, bueno, veremos a ver cómo avanza el tema. Y luego, por último, como conjunto de cosas negativas de 2021, pues yo creo que hay que hablar de esa crisis histórica de los chips, de los semiconductores, incluso de las tarjetas gráficas, que no sé si va todo un poco relacionado. Sí, todo tiene una cierta relación. Claro, que nos ha hecho encontrarnos sin stock de gráficas, de PlayStation 5, de Xbox, sin stock de coches para comprarte un coche. Nos tenían todos fabricados, pero le faltaba meterle el chip. Y esto realmente ha sido algo que yo no me esperaba que pudiera llegar a pasar, pero qué ha ocurrido. Y no sé qué visión tenéis de este punto. Bueno, la verdad que obviamente es una movida. Aquí se han juntado varios factores. El factor número uno es que el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Cada vez hay más dispositivos electrónicos. Cada vez tenemos más smartphones, más tablets, más coches con más chips, más dispositivos que utilizan la electrónica y demandan de todos estos chips. Llegaron hace unos añitos, pero ha habido una explosión en los últimos dos años, las criptomonedas que hacen una demanda importante de tarjetas gráficas para poder minar algunas de estas monedas y que funcione el ecosistema, los NFT. Bueno, ya hemos visto todo esto, que al final todo esto demanda de todo este hardware. A esto se le suma la pandemia, que han habido cierres importantes, que ahora ya nos quedan lejanos, pero bueno, todos esos meses que estaban las fábricas chinas cerradas, que recordemos que en China es donde empezó la pandemia y donde fue más dura, también es donde igual mejor lo han llevado, pero claro, porque hay un gobierno chino que te dice no salgas de casa o te vas a la cárcel. Y es que además en China, claro, en cuanto tienen un brote, chapan. Claro, claro, hasta luego, ya está. ¿Qué has dicho tú? Ah, venga, a la cárcel. O sea, obviamente, esta clase de gobiernos son muy malos para vivir feliz, pero son muy buenos para controlar pandemias, y lo han demostrado. Pero bueno, la verdad que evidentemente esto se ha montado. Además le sumas que está habiendo una crisis energética, además le sumas que han habido problemas logísticos. Ya no nos acordamos del Evergreen que se quedó en el canal. Cierto, ¿eh? Este Evergreen. Estancado. Eso provocó muchos retrasos. Esto fue tremendo. A ver, han habido mil cosas, ¿eh? O sea, también nos queda muy lejos la crisis con el petróleo. No sé si os acordáis que el precio del barril del petróleo llegó a estar en negativo. Es decir, te pagaban para que tuvieras el barril, porque no sabían dónde meterlo. O sea, han pasado cosas muy locas últimamente, ¿eh? Es muy loco. Y la escasez de materias primas, que también es una de las principales. No sé, yo creo que es desde la época de, no sé, ¿no? Yo creo que es de la revolución industrial. Yo creo que seguramente es uno de los principales, uno de los momentos de mayor pollo a nivel industrial, a nivel fábricas, a nivel... A nivel todo, ¿no? A nivel social, a nivel de mayor pollo en general, ¿no? O sea, pero a nivel de... Que afecte a componentes de... Están bienes y servicios, ¿no? Que afecten a bienes, a bienes tangibles, a cosas que se pueden tocar, o sea, que no se pueden fabricar. O sea, cuando vivíamos en una sociedad totalmente capitalista y totalmente industrializada, que el principal motor económico eran los bienes, ¿no? Principalmente ahora se está virando a los servicios. Pero históricamente son los bienes. Esa es la primera época que se recuerda de, hostia, es que no se puede fabricar cosas que la gente pueda comprar. Es muy loco. Y por lo que se lee por ahí, el 2022 va a mejorar un poco, pero que va a ser una puta mierda también. O sea, que esto no se va a solucionar a corto plazo, ni mucho menos. O sea, que vienen meses de continuar prácticamente igual que estamos en el 2021. Así que esta crisis de los semiconductores no va a ser agua pasada en cuestión de poco tiempo. Así que yo creo que conviviremos con este problema durante gran parte del año 2022.